Estamos de nuevo en un capítulo, pues un capítulo tecnológico dentro de CDRAS, un capítulo que nos lleva a pensar desde varios puntos de vista. Por ejemplo, el asunto de la automoción, la digitalización y todo lo que ello conlleva. Porque al final yo creo que entramos en una guerra comercial, tanto la automoción, tanto los digitalizadores y las empresas tecnológicas, como, por supuesto, los fabricantes de automóviles. Por ejemplo, Elon Musk acaba de comprarse Twitter. TikTok se está posicionando también muchísimo en el ámbito de la automoción. Y yo no sé cómo ve nuestro experto de tecnología digital, Daniel Lorenzo, toda esta situación. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo ves esta macrosituación tecnológica unida también, por supuesto, a la automoción? Como bien dices, hoy está todo más conectado que nunca. Y la tecnología está influyendo, lógicamente, también en el sector de la automoción. Pero aparte de la tecnología, tenemos otra perspectiva en el canal de la automoción, que son las ventas, ¿no? Ya sabemos que esta semana pasada salía la noticia de que China ha encargado la construcción de dos ferries gigantes para transportar coches eléctricos de China a Europa. Entonces, las marcas se están posicionando y los países se están posicionando, a nivel gobierno incluso. El gobierno chino, como sabéis, controla TikTok. Es decir, y ahora mismo el gobierno americano está planteando como que TikTok es un caballo de Troya introducido por China en Occidente para malmeter o para influir de forma, pues, no muy cultural, digamos, en toda esta nueva generación de europeos y de occidentales y en sus compras. Entonces, hay un totum revolutum ahora mismo con el tema incluso marca y la protección de China respecto a los consumidores. Se habla de que Estados Unidos está planteando la prohibición de TikTok y esto puede ser algo, pues, como nunca he visto, ¿no? Un canal tan potente que está tan de moda. Incluso puede presentar un segundo problema. Es el efecto stress, también. Que es que si me pongo en contra de algo, a lo mejor en la juventud americana provoca el efecto contrario, ¿no? Por el efecto rebote. Es decir, que la gente no esté de acuerdo con esa política e incluso llegue a apoyar a TikTok. Entonces, hay ahora mismo una mezcla de tecnología, del mercado de ventas y demás que conforma un poco toda esta guerra económica que existe ahora mismo en el mercado. Claro, y esto unido a que las monedas digitales han caído, desaparecido o perdido su valor. Que es otra parte también fundamental de este binomio, ¿no? Sí, bueno, aseverar eso al 100% es muy complicado a día de hoy. Es decir, yo me reúno frecuentemente con gente que sí se maneja y son expertos en esta tecnología y en este mundo económico de las criptos y están absolutamente convencidos de que el Bitcoin va a tirar para arriba. Incluso hace poco me comentaba un compañero que, vamos, que veía claro que iba a llegar al millón de euros de valor en unos 10-15 años. Entonces, a ver, los radicales siguen pensando que las criptos van adelante sin freno. Y después está la realidad y del mundo tradicional, ¿no?, de los mercados bursátiles y demás que, lógicamente, tiran contra las criptomonedas porque no les interesa para nada que se desarrolle. Claro. Bueno, hay otro tema, ¿no? Los que llevamos muchos años en esto de la automoción contando cosas, hemos vivido ya hace años, hace 30 años concretamente, por ejemplo, la entrada de Hyundai en Europa, en España concretamente. Hace algo menos, unos 20, veíamos la entrada de Kia. Y ahora, claro, nos sorprende la entrada de los coches chinos. Aunque nosotros sí que creemos, muchos de nosotros, los que estamos en este mundo, que al final la excusa del coche eléctrico chino es la entrada del resto de coches en Europa. Porque, lamentablemente, los coches chinos actuales, eléctricos, ni tienen autonomía y tienen los mismos problemas de carga que los occidentales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que será la excusa del coche chino eléctrico para, sí, de verdad, meter los coches térmicos, los coches de toda la vida y las marcas chinas, como en su día hizo, por ejemplo, Hyundai y Kia? Yo creo que al final, es una opinión muy personal, pero creo que la deriva de todo esto la va a marcar la tecnología una vez más. Es decir, hacia dónde evoluciona la tecnología de hidrógeno y dónde se queda la tecnología de las baterías, que son las que están marcando, lógicamente, la autonomía de los coches. Y es donde tenemos el foco de valorar, ¿no? La vara de medir para los vehículos eléctricos está 100% en las baterías, en el suministro de baterías, en el precio de las baterías y en la disponibilidad de litio y otros materiales para esas baterías. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta guerra? Pues al final, yo creo que si el hidrógeno se presenta como una opción realmente válida, quien va a ganar esta guerra puede ser el hidrógeno, pero en base 100% a la tecnología. Ahí ya no creo que consigan influir en otros aspectos, porque ni siquiera son controlables. Si se acaba la materia prima o es muy cara, eso no tiene mucho remedio, creo. Claro, ahora mismo ya tú sabes que hay marcas que ya es por sustitución, no el coche, sino algunos opcionales de, pues yo qué sé, calentar los asientos, el volante o determinadas temperaturas dentro de tu coche, ¿no? Y yo creo que sí, eso sí que es la tecnología ad hoc al automóvil, pero el otro yo creo que es esa guerra comercial que viene encubierta, ¿no? Sí, hace poco en la versión radiofónica hablábamos y criticábamos una postura muy tecnológica respecto a este tema, ¿no? Respecto a las suscripciones, que como digamos que en el mercado estamos acostumbrados a comprar el coche y pagarlo, o ahora mismo pues ya está muy de moda también el renting, pero está surgiendo un mundo de suscripciones que es un mundo mucho más tecnológico, ¿no? Pagar módulos o pagar licencias anuales o pagar la nube de Apple o la de Google, es decir, son conceptos muy vinculados a la tecnología. Hay marcas que ya están haciendo esta apuesta por las cuotas, hablábamos de un par de marcas que están cobrando ya simplemente por habilitar la calefacción en los asientos, es decir, con una cuota anual. Esto es 100% tecnológico y yo tengo dudas de que el usuario lo recepcione igual de bien que lo estamos asumiendo en el mundo tecnológico, porque se están mezclando, están eclosionando la forma de comercializar dos mundos completamente diferentes hasta ahora. Bueno, en definitiva, estamos en un, vamos a decir, en un destape de gaseosa de la era digital como nunca se ha visto y tendremos que adaptarnos, no nos queda otra, pero en todas las facetas de la vida, ¿no te parece? Sí, ahora se está poniendo el punto, el foco en la digitalización. La digitalización en breve yo creo que no se va ni a nombrar, porque igual que hoy por hoy no hablamos de informatización, porque ya se da por hecho, es decir, hoy por hoy no se habla de informatizar una empresa, porque todas nacen ya informatizadas. Pues el proceso de digitalización yo creo que es algo similar. Hoy sí ponemos el foco, pero no es ni siquiera moda, es una realidad y yo creo que en dos, tres años ni siquiera vamos a hablar de digitalización, porque se va a dar por hecho de que todas las empresas están digitalizadas, pero por obligación, porque cada vez el mercado es más competitivo, los márgenes están más ajustados, estamos en una economía 100% productiva y para ajustar todos esos márgenes y tener un rendimiento en las empresas, necesitamos la digitalización. Por eso ahora mismo tenemos también la campaña del gobierno de KID Digital apoyando a las empresas, yo lo veo como último aviso para poneros las pilas, mejorar vuestros procesos y vuestra forma de trabajar para ser competitivos, porque si te quedas atrás no tienes mucho que hacer. ¿El paso siguiente cuál va a ser? Pues ya está ahí, es decir, llevamos dos meses como locos hablando de inteligencia artificial. es una tecnología completamente disruptiva que va a permitir cambiar todos estos aparatos tecnológicos que tenemos a los alrededores pasivos, se van a convertir en activos, es decir, nuestro propio Windows, la próxima versión de Windows, no va a ser un sistema tonto donde nosotros metemos información, la gestiona y la almacena, va a ser un sistema que piense con esa inteligencia artificial y sea proactivo ante nuestras necesidades. Bueno, pues don Daniel Lorenzo, CEO de Siconcreatividad, muchísimas gracias y seguiremos en próximos capítulos ahondando en todo lo que llega, porque no es lo que va a llegar, ya está aquí, simplemente lo tenemos que ordenar y empezar a usar con más frecuencia. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Bien.